a parte de elaborar como presentadora de televisión milagro flores trabaja con varias marcas en publicidad cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales y hay una petición que le han venido haciendo a milagros desde un tiempo acá y es que se abra su only fans a lo que la presentadora dice que próximamente ya que no está de más dice por acá milagro flores pasa tu only fans dice para darte un cariñito de 100 dólares mami bueno estamos pendientes de la noticia seguimos con más como como es eso pendiente de la noticia no me hagan hablar déjeme tener sosiego sigamos leyendo el whatsapp mire permítame cómo es eso de pendiente de la noticia así como está la situación uno tiene que emprender bríder yo no tiene que ir a emprender porque como está difícil y de una manera diferente poder generar ingresos no vio la noticia de una deportista que es ella practica béisbol guapísima con un cuerpazo y decidió abrir only fans y ya va a terminar de construir su casa y para su carrera porque dijo que ganaba más con only fans que de deportistas y ella sigue siendo deportista pues sigue deportista y abrió su cuenta ha pensado está generando bien tío has pensado no yo estoy poniéndole cabeza al tema de verdad fíjense hay bueno es que mejor me calla esto es que yo no sé cómo funciona no estoy enterada del tema solamente me han hablado me han dicho cosas no estoy enterada del tema pero me voy a informar del tema y si te gusta si de verdad y te da curiosidad no le pone fan no me llama la atención pero generar ingresos y me llama la atención de una manera diferente y de una manera que usted puede interactuar con los fans y no tiene que ser necesariamente un contenido sexual pues el que va a subir sino un contenido exclusivo o un contenido vip como le llama para la gente que quiera pagar por estar con el contenido que significa un contenido vip mucha atención mucha atención milagro flores está hablando en serio no está diciendo nada vulgar tampoco ha dicho que va a ser cosas pornográficas nada que ver pero que se pueden generar ingresos de una forma sana y diferente oiga milagro que bolsillo le va a tocarse el pueblo no tiene dinero que barbaridad no pero voy a tener tarifas bajas tarifas baratas bueno a todos los seguidores de milagro flores ella acaba de pagar y abril se suscribiría abril de la miolipo una exclusiva milagro te tengo mucho aprecio en cualquier negocio que hagas tus compañeros y tus amigos te vamos a apoyar me van a apoyar acá los compañeros esto los compañeros de más que me voy a encargar del departamento de mercadeo y de promoción de cualquiera que estamos hablando de la placa y esta gente quiere hablar de los lee fans no pero pero es en serio te llama la atención a mí el tema no es que me llama la atención en sí pero escuchado varias personas que me dicen deberías hacerlo o sea voy a seguir trabajando también no quiere decir que me dedicará a eso voy a seguir voy a seguir estudiando milagro póngase viva y se manda el usuario para suscribir vamos a pensarlo igual si lo haría no no sería ahorita no está en mis planes aún pero lo estoy pensando qué opinas de la gente que ha abierto esas páginas está bien la chica quienes tienen mucho valor porque eso es ir en contra de la sociedad porque muchas personas te van a empezar a ver mal y eso requiere mucho mucho valor pero tal vez son jóvenes que están buscando la manera de salir adelante y de ahí se costean sus estudios de ahí pueden emprender un negocio de ahí están ayudando a su familia así que es de admirar la valentía que está jóvenes tienen y no es milagro ya se va que es ahí no que no va a leer eso la gente lo está viendo en casa y no es contenido pornográfico verdad es que si usted lo quiere manejar pornográfico lo puede manejar pornográfico pero usted decide qué tipo de contenido le va a dar a la gente en esa plataforma mira mil dice milagro como estás hermosa mil doscientos para hacer el orifan no estoy muy al tanto de cómo se pronuncia ni de qué pero milagro flores no les hagas caso a esos que no tienen nada que hacer dice dani roberto ve como milagro flores tiene seguidores que la apoyarían en cualquier actividad a la que sanamente ella se dedique milagro hermosa tiene bonito cuerpo ya te están enamorando todos los días verdad ahí me están tirando flores gracias que metí me ven con un ojo de cariño dice que es eso muchacha como dirían en mi pueblo caramba milagro no pero yo lo hablaría con mi mamá también porque no hay decisión en mi vida que yo no tome sin el consentimiento o la aprobación de mi mamá material beat yo creo que mami me va a decir mami me va a decir mi mami que me quedé con esa duda que es material vip material vip quiere decir que bueno me han explicado no estoy enterada se los juro que en only fans hasta para tener una conversación con alguien tienes que pagar o sea quieres platicar conmigo y que puedes hablar y vos haces tiempo y vos le contestas a la gente lo que te pregunte yo sí pago el only fans de mil y flores gracias ojalá y este caballero no tenga esposa porque si le conoció el número yo no sé por aquí de mis compañeros que van a apoyar mi emprendimiento si me decido yo doy mi salario por milagro flores del salario y cuánto gana depende cuánto ganará vamos a ver vamos a ver qué dicen los fans de milagro flores siguen escribiendo estamos hablando seriamente ya escucharon las flacas estamos hablando de dos cosas que generan ingresos qué cosas la número uno la número uno de cualquier emprendimiento que sea sano y número dos las placas porque si no las andas te van a multar y vas a engrosar el bolsillo la apoyamos milagrito por favor dan y mire no vaya a poner el número porque si estos tipos están casados son soldados caídos pero aquí varios compañeros están casados y tienen y están suscritos en varias cuentas en serio sí sí periodistas de máster compañeros de producción si son los que me están diciendo mira yo le pago tanto a aquella por ellos los que me dicen mira para platicar con tal milagros sólo le das ahí y puedes platicar con la persona no se ha atrevido alguien a decirte que que si lo abrís te va a pagar al fin de mes no no si hubo alguien digo digo que me pidió fiado no porque es que yo le estaba platicando a un compañero y yo le estaba platicando a un compañero y me estaba estaba la vamos a aumentar nombres porque me dijo compañera fíjese que a mí me gustaría pero no da fiado me y dije yo no uno no progresa porque no apoyan el emprendimiento aquí